hola amigos de cenami en esta oportunidad les voy a presentar el aviso número 40 de lluvia en la selva se prevé que este aviso sea de nivel amarillo y que dure desde el viernes 5 hasta el sábado 6 de marzo durante este periodo esperamos acumulados de precipitaciones desde 40 milímetros por día hasta 60 milímetros por día asimismo durante este periodo también se presentará descargas eléctricas y ráfagas de viento de hasta 45 kilómetros por hora los departamentos afectados en este aviso serán pasco junín huancabelica ayacucho cusco madre de dios y puno este aumento en las lluvias de la selva se debe a que la alta de bolivia se encuentra en una posición donde favorece el transporte de humedad desde la amazonía de brasil hacia la zona de la selva peruana para mayor información no duden en visitarnos en nuestra página web y también seguirnos en nuestras redes sociales